Gracias, gracias a Ernesto Alonso Rojas, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos al occidente del país con Santiago López, quien nos habla sobre estas actividades que se han realizado y otras noticias en la zona. Santiago. Buenos días, buenos días. Gracias compañeros en estudio. Auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo desde el occidente del país. Con este clima fresco que tenemos en la bella capital del occidente de Honduras, Santa Rosa, de Copán. En efecto compañeros, bueno, en horas de la noche hemos cerrado las fiestas navideñas. Estamos hablando de la llegada de los Reyes Magos y la entrega del Niño Dios que se habrían robado desde el pasado 25 de diciembre en este parque Central de la Libertad, donde me encuentro ante una multitudinaria participación de la población, un desfile en la calle Real Centenario. La población ha participado en esta bonita actividad en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Aquí esta actividad es con pompas y platillos, aquí las autoridades policiales, las autoridades de las Fuerzas Armadas, bomberos, acompañan a las autoridades civiles para recibir al Niño Dios, desenmascarar a quienes se habrían robado al Niño Dios y con ello la llegada de regalos para los niños y los participantes en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Así que se llenó la calle, se llenó la calle Real Centenario en la entrega del Niño Dios y la llegada de los Reyes Magos porque también hubo pupusas, pastelitos, hubo atolchuco gratis en el Parque Central de la Libertad para más de 2.000 personas que se concentraron en horas de la noche en este sector. Pendientes compañeros porque vamos a hacer un resumen completo de todo esto porque queremos que cada uno de estos pequeños detalles la población hondureña sepa porque esta es una tradición que se está rescatando en la capital del occidente del país. En este sector, bueno, está caiendo una lluvizna persistente, no ha parado de llover con lluvizna leve desde el día de antier, desde el día domingo, lunes y hoy martes, igual así ha amanecido con bajas temperaturas en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y en un resumen de sucesos, rápido compañeros, un resumen rápido de sucesos de lo último que ha sucedido en el occidente del país, con imágenes que ya tienen nuestros compañeros de máster. Precisamente en el departamento de Santa Bárbara, en una de las comunidades conocidas como Flores de Mayo del municipio de Macaulizo, Santa Bárbara, una jovencita de 35 años de edad que aparentemente padecía de epilepsia, se habría ahogado en la propia pila de su casa de habitación cuando ésta estaba lavando ropa. Nadie más la acompañaba, ella estaba haciendo los quehaceres de la casa, se disponía a lavar su ropa personal y cuando intentó sacar agua de la pila, cayó dentro de la pila con un ataque de epilepsia, según lo ha dicho la misma familia, y esto le habría provocado la muerte a esta jovencita que respondía en vida a Rosa Sánchez, de 35 años de edad, originaria y residente de Flores de Mayo, Macaulizo, Santa Bárbara. Y en otro orden de informaciones de sucesos que se han dado también aquí en el occidente del país, en la carretera internacional CA4, los accidentes continúan y suman en esta zona del occidente del país, en la CA4, a la altura del sector conocido como Los Llanitos, un joven en supuesto estado de ebriedad, que se conducía en su cuatrimoto, bueno, se fue a estrellar a un vehículo tipo turismo, estamos hablando del joven Wilmer Teruel, de 23 años de edad, originario de Atima, Santa Bárbara, es residente en Nueva Arcadia, Copán. El joven fue atendido rápidamente por elementos de Cruz Rojo Hondureña en la ciudad de Letra, Copán, y con golpes en su rostro. Y ya para finalizar, lamentamos la muerte de una jovencita, que también se conducía en una motocicleta en Copán, Ruinas, y que lamentablemente sufrió un accidente y murió al instante en la carretera CA11, es la carretera que se conduce desde la entrada hacia El Florido. La jovencita Lisbeth Ramírez, estudiante, estudiante, ella murió al instante cuando era trasladada desde el lugar del accidente a una clínica privada en ese sector. Compañeros, si no hay consultas con este clima bastante fresco desde la capital del occidente del país, las imágenes son de David, el huracán Villeda y el apoyo de Gerson Guzmán. Yo soy Santiago López, regresamos a Estudio Principal. Bueno, gracias a Santiago López, que todas las mañanas en HCH está...